Naciones Unidas publicó un nuevo informe que habla de la inseguridad alimentaria en distintas regiones. Puntualiza lo que está sucediendo en la franja de Gaza y según detallan en este documento, en los próximos seis meses empeorará la situación. Este fue un informe publicado de manera conjunta con la Organización para la Alimentación y la Agricultura y también el Programa Mundial de Alimentos y muestra que el acceso de suministros de ayuda a la franja de Gaza ha sido fuertemente restringido, algo que yo mencionaba antes con la noticia anterior y que se espera que la crisis alimentaria allí en la zona empeore, esto a mediados de julio. Se prevé que casi la mitad de la población de Gaza se encuentre en una situación de emergencia con un nivel de inseguridad alimentaria y el acceso a la población afectada ha sido difícil. Además, la llegada de productos a Gaza no ha sido constante debido a la mencionada inseguridad, así que eso es una situación dramática en la que necesitamos urgentemente acceso a la población afectada. Esto lo expresa el subdirector de la Oficina de Emergencias y Resiliencia del Programa Mundial de Alimentos que, reitero, realizó este informe en conjunto con el Programa de Alimentación y Agricultura que forman parte de Naciones Unidas. También muestran que la inseguridad alimentaria se está agudizando en otros 20 países y regiones, incluidos Sudán y Mali. La violencia, los conflictos, destacan también los desastres naturales y las crisis económicas, que siguen siendo las principales causas de inseguridad alimentaria mundial.